Bueno, nos está llamando nuestro querido amigo Tony Peñaguaba. Oh, bueno. Bueno, Julio. Tony Peñaguaba nos está llamando. Julio, fuiste muy duro con él esta mañana. Fuiste muy duro. Bueno, pues sí. Vamos a escuchar a ver. Vamos a escuchar a ver. No, fue un análisis. Claro que sí, pero... Está ahí él, está ahí. Él parece que le impactó mucho escuchar de Julio ese consejo. Vamos a escuchar. Yo creo que es válido para él y muchos otros políticos. Vamos a escuchar a Tony Peñaguaba. Secretario General del PRD, que debería quedarse en su PRD. Adelante, Tony. Buenos días. Julio, usted se ha caracterizado por ser uno de los analistas más finos. Pero parece que a veces guerra porque no tiene todas las informaciones que debe de tener. Gracias. Número uno. Yo nunca salí del PRD. Yo soy uno político más coherente de este país. Léele la carta. Yo pertenecía a la corriente mayoritaria del PRD, que dirían Luis e Hipólito, dentro del PRD. Léele la carta. Y ellos vinieron en un momento a mi casa, en el caso de Luis, a ofrecerme hacer un nuevo partido. Y yo siempre tuve una negativa porque me iba a inscribir en la convención del 2014 a la presidencia del partido contra el amigo presidente Miguel Vargas. Ellos me convencieron, Luis, de que hiciera ese nuevo partido. Y yo accedí siempre y cuando después hicieron un acuerdo PRD y esa nueva organización política. Fui que organizé esa nueva corriente política en todo el país, que posteriormente se convirtió en PRD. Pero por el problema que tuvimos, decidí no salir del PRD, porque siempre estuve en el padrón, y quedarme en el partido. Asumí la secretaría general y una semana después de yo asumir la secretaría general, fue que se cambió el nombre de Alianza Social Dominicana por PRD. Para tú no ser parte de un partido, tú tienes que renunciar un juramentante en otro. Ni yo renuncié del PRD, ni me juramenté en otro. Por lo cual, yo nunca salí del PRD. Yo era miembro de la corriente mayoritaria. Eso es lo primero. Nunca he salido del PRD. Segundo caso. Pero en este caso, Tony, escúzame, pero en este caso, la carta de renuncia dice lo siguiente. Sí, léela. En una carta dirigida a los miembros de la Comisión Ejecutiva del PRM, así como al expresidente Hipólito Mejía y al aspirante presidencial Luis Abinader, Peña Guava, pues, dice una serie de cosas. Es decir, la carta que está publicada, que leí, la nota que leí, del 24 de enero del 2015, se refiere a la renuncia tuya del PRM. Está en el diario, léela. El PRM no se había hecho, Julio. Yo no puedo renunciar a lo que nos hiciste. El PRM se hizo una semana después que yo asumí la Secretaría General. Púscate bien los papeles para el que tu computadora. No me disculpe a mí, porque el título del diario Libre es Peña Guava renuncia al PRM. Pero es que el PRM no se había hecho. ¿Cómo yo voy a renunciar al cargo que no hiciste? Tal vez no está oficializado, pero... El primer coordinador de Abinader. Es que la cuestión no se había hecho oficializado. Las cosas son reales. Las cosas no se han tratado. Para tú renunciar, lo primero es que yo nunca renuncié del PRD. Púscame mi carta y renuncio al PRD. Ah, tenía doble militancia. La juramentación del PRM. Y ahora del PRD, del PRD ahora, el presente, ¿usted pretende renunciar? Ahora voy a esa parte. Lo primero es que tenía que clarificar. Busquen bien los papeles cuándo fue que se estableció el PRM como partido. Y se darán cuenta que fue posterior a yo quedarme en mi partido. Yo en ningún momento salí del PRD. Estos papeles en cualquier momento si usted quiere se los malos y se los llevo. Ahora vamos a la segunda parte. Segunda parte. ¿Te vas ahora del PRD? Yo no voy del PRD. ¿Quién ha dicho que yo me voy del PRD? Yo creo que estoy haciendo una consulta a las bases. Pero se va del PRM, aunque no sea para el PRD. Que está en consulta. Aunque no sea para el PRM, se va del PRD. Es lo que está valorando. ¿Usted ha escuchado de mí en mis ruedas de prensa que yo dije en algún momento que salí del PRD? No, que estás consultando. Yo lo que dije, inicio una consulta a las bases del PRD. Lo que decidan ellas conjuntamente con nosotros es lo que vamos a hacer en política. ¿Y qué están diciendo más o menos las bases? ¿Por dónde van las bases, más o menos? Por las bases tienen todo tipo de conjeturas. ¿Se te plantea que te vayas del PRD? Pero hay un mayoritario. ¿Usted todo tiene? ¿Y si se decidiera que tú te vas al PRD, te iría del PRD? Si la base te lo pide. Bueno, escúcheme, señor. Es que ustedes están primero elucurando. No, pero la pregunta es... Vamos primero a las cosas que uno está haciendo. No, oye. Porque en política no somos locos. No, pero oye. Tú estás consultando. Tú dices que tú estás consultando a las bases, ¿verdad? Bueno, claro. Hay varias opciones. Claro. ¿Una de las opciones podría ser irse del PRD? Podría ser o no. Pero es que eso no es dos mil decenas. Pero, señor, ¿ustedes creen que usted está en un país de 158 municipios en dos días? Eso va a tomar dos o tres semanas o un mes. Señor Peña. Tranquilo. No desesperéis. Señor Peña, pero retomando el tema de la carta. Retomando el tema de la carta. Esa carta no fue un... No salió, no fue la consecuencia de una reunión donde a usted se le habría negado. Para ser secretario general del PRM y donde usted inclusive habría dado en la mesa y se afectó una mano. Esa carta no es la consecuencia de eso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Señor de mí, entiéndalo bien. Yo le he explicado eso en muchas ocasiones. Ajá. Yo estando en el PRD todos, a mí se me ofreció dirigir ese nuevo partido. Y yo dije que no. Y que me iba a inscribir en la convención del 2014. Ahí viene el amigo Luis y me dice, Tony, por favor, tú eres el rey de mi campaña. Vamos a hacerse un nuevo partido. Y yo dije, la única condición que yo pongo, entonces, para hacer eso, es que si nos salimos del PRD, entonces hagamos un acuerdo electoral posterior con el PRD. Porque el PRD hay que protegerlo. No hay problema. A mí se me ofreció esa posición. Después dijeron que había conjeturas porque un mismo grupo no podía tener la presidencia del partido. Y la candidatura. Vieron así de descarceo. Y yo pedí convención si se hacía ese nuevo partido. Le voy a enviar el documento. Para eso no se recuerda. Y decidí entonces, miren, yo mejor no voy a bregar más con ustedes. Yo me voy a quedar en mi partido. Porque yo creo que soy el PRDista. Y entonces, asumí la Secretaría General del partido. Pero nunca había salido del PRD. Porque yo no había renunciado del PRD. Y si ustedes buscan los papeles ahí, ustedes tienen la internet ahí, se darán cuenta que el PRD se hizo una semana después que yo asumí la Secretaría General del PRD. Porque el PRD inclusive dijo un momento dado que los problemas que se habían subido conmigo habían afectado que el PRD no se había juramentado. Entonces, está ahí los medios de comunicación. Búsquenos en el internet. Ahora vamos a la segunda parte. Si usted cree que el PRD, que es el propulsor de la ley de partidos, que fue en el 2013, al presidente Danilo Medina, eso está ahí también, a pedir una ley de partidos con primarias. El PRD es el propulsor principal y comienza desde el año 2000, desde el año 1985, a ser primarias cerradas. Y posteriormente, a partir del año 93, hasta el año 2011, el PRD hace primarias semia abiertas. Que trajo muchos problemas y que esta división que tuvimos nosotros fue producto de esa convención del 6 de marzo del año 2011. ¿Verdad? Entonces, como tenemos históricamente un historial de eso, el PRD es el propulsor de la ley de partidos de la primaria. Se aprueba en el Congreso, los congresistas del PRD. El PRD es el primer partido que hace la adecuación electoral a sus estatutos de la ley de partidos. Es el primero que conoce esa situación y el 10 de noviembre del año pasado, vota por participar en las primarias abiertas y simultáneas. Manda una comisión a la Junta con ese documento, que ningún partido lo ha hecho. Y a partir de ese momento, los otros partidos también dicen que sí, y la Junta tiene cinco meses trabajando ese protocolo. Y cada semana la Junta se reúne con los partidos que van a primaria y hemos puesto de acuerdo a día de hoy con la parte técnica, con el voto automatizado, con una serie de cosas. Y la Junta es bueno que ustedes sepan que está trabajando con el personal que va a trabajar desde ahora en las primarias. ¿Ustedes creen que un candidato presidencial se hace entre días? Yo, sencillamente, lo único que dice es que con la regla de juego que tiene el país, que es la ley de partidos, con la regla de juego que aprobó el PRD, yo inicié una campaña como aspirante precandidato presidencial, en la cual yo no contravino absolutamente nada, y el partido de buenas primeras, bajo el alegato económico que sale a primaria, y ni siquiera por cortesía, ni siquiera por educación alimentaria que te da en tu caso, ni siquiera habla con uno. Pero tú eres secretario general, tú no estás pasando con la regla. Y yo levantando al partido del país entero, a pesar de ser secretario general del partido, porque el PRD es un partido prácticamente de una sola persona, donde no se consulta a nadie. Entonces ustedes tienen que entender que a uno también merece el respeto. Tú no puedes tomar una decisión de esa naturaleza, sin hablar con uno, porque uno hizo una inversión de trabajo político para levantar la marca PRD, diciendo cosas, haciendo anuncios, visitando todo el país. Y yo lo que he dicho es, yo no recuerdo que no puede ser, entonces porque yo tengo una posición disidente, ahora ni que me cita la comisión de control. Como que creen que me van a venentar, como que me van a callar. A mí nadie me van a venentar ni me van a callar, ni van a decir lo que quieren decir. Pero te pueden votar. Te pueden sancionar. Podrán votar o no, eso yo no tengo problema con eso. Mércoles, mire, mire. Ya se está libre. Yo no tengo miedo. Ahora, usted tiene que respetar a un país. Usted tiene que respetar a la Junta. Usted no puede poner mojigar a un país, diciendo que se va solo. Diciendo que es la primera vez lo que usted quiere. Y después salirse así, ni que Monterrey se como que no pasó nada. Pero el partido tiene que respetar a la Junta. Usted dice que no me interesaba esa situación. Y digo lo mismo en el 2019. Porque el PRD es un partido que es un sentimiento nacional. Que lo que tenemos que recauzarlo, reenamorarlo, pues releírta. ¿Por qué nosotros no hacemos un trabajo político para sacar un 2, un 15%? Para comenzar a recuperarnos como partido político. Si nosotros sacamos una votación así, acá hay segunda vuelta electoral. Y el PRD una segunda vuelta electoral podría negociar en mejores situaciones para el país y para el propio partido. ¿Por qué entregarse así desde ahora? Oye, ¿por qué matar un sentimiento de 80 años? ¿Cuándo termina la consulta, señor Peña? Porque quiero que el PRD se reencauce. Porque el PRD vuelva a ser un partido de vergüenza nacional. Señor Peña, ¿cuándo termina la consulta que usted está teniendo con las bases de su partido? O cuando yo visito por lo menos, que sea, 40 o 50 municipios. Usted no solamente visitó dos. Pero eso es mucho. Eso puede durar dos meses. No, ¿quién dijo eso? Hombre, un día yo visito 5 o 6 municipios. Pero yo también, señor, usted tiene que entender que los políticos no son monocráticos. Yo, para tomar una decisión, yo tengo que hablar con la gente. Yo tengo que hablar con los presidentes de provincia, de municipios, de distritos, de zonas. Con los vicepresidentes, con el secretario general. Yo tengo que hablar con la gente. ¿Y tú hablaste con Miguel de eso? Tony, ¿tú has hablado con Miguel Vargas eso? Miguel Vargas no ha hablado conmigo nunca. Miguel y yo no vamos a... ¿El presidente y el secretario general no hay comunicación? O sea, ¿no hay un grupo de WhatsApp en el PRD, algo? O sea, ¿el secretario general y el presidente no se comunican? Conmigo nadie ha hablado. Tony. No, pero es verdad, él haría bien entonces. ¿Qué es la cosa que me tocó a ti? Merto lo sabe. Y Merto me conoce bien. Muy bien, y te quiero mucho. Que diga cosas que no son verdad, por Dios. Vamos a hablar con la verdad. Tony, lo que yo digo... Yo estoy trabajando por los principios del PRD, por Dios. Ándala, por. Lo que yo digo, Tony, es que se contradice lo que tú dices de que el PRD y Miguel lo que quieren es respaldar desde ahora la reelección. Cuando Víctor Gómez Casanova fue sancionado, sancionado, porque dijo, porque proclamó la reelección. Sancionado porque lo dijo él, no por otra cosa, no porque no tiene acuerdo en el fondo con lo que él dice. Bueno, pero fue público eso, lo sancionaron por eso, porque se salió de la línea del partido, que la dirige su presidente. Merto, yo tengo una pregunta, Merto. Dime. ¿Para qué saca el PRD a las primarias que iba a participar en la Junta Central Electoral? Es que hay primarias, va a haber primarias. ¿Pero cuál primaria va a haber? Ah, bueno. Van a escoger los candidatos con un mecanismo que decida el partido. Merto, Merto, Merto. Las primarias son abiertas o cerradas. Si son abiertas o cerradas, es que en la Junta las dos. Y el PRD, si va a primarias cerradas, tiene que pagar lo mismo que, como si fueran primarias abiertas. Por eso el PRD va con primarias cerradas y el PRD va con primarias abiertas y van a tener que pagarnos igualito el dinero. Te quiero mucho, Tony. No te ofendas conmigo. Es bueno que sepa, porque vamos a edificar a la población. Si el PRD va con primarias, entonces debió haberse quedado en la Junta Central Electoral. Al PRD le quedan tres mecanismos. Son cinco. Primaria abierta, primaria cerrada, convención de dirigentes, convención de delegados y encuestas. Como no va primaria, entonces tiene que ser o con encuestas, o con convención de dirigentes o convención de delegados. Esas son las probabilidades para poder votar en un proceso para la selección de candidatos en una organización política. Entonces, si se reservó no participar en la primaria, es porque va a escoger uno de esos tres métodos que queda. Encuentas, convención de dirigentes o convención de delegados. Esas son las realidades. Tú sabes que yo estaba soñando anoche y subí al cielo y vi a Peña Gómez muy preocupado. ¿Tú te lo preocupabas por el que le mató al partido? No, por ti. ¿Por ti? ¿Por mí? Sí. Pero yo sé que te he defendido su principio. Por ti. Yo soy el que estoy diciendo que hable de un día negro bien poco, que le decían haitiano, en el fuente patriótico. Yo soy el que estoy defendiendo su nombre. Yo soy el que estoy defendiendo que puede decir que ha sido un partido de vergüenza nacional. Yo soy el que estoy defendiendo que ese partido vuelva de nuevo a ser el partido de la esperanza nacional. Que se vaya solo. Que no se entregue a otro partido. Que no se convierta en un partido bisagra. Pero acompañaste lo que... ¿Está preocupado por lo que quieren? Acompañaste lo que lo dividieron. Acompañaste lo que lo dividieron. Y te devolviste. Y ahora te quiero devolver otra vez. Aquí todo el mundo es responsable de lo que pasó en el PRD. Todo el mundo. ¿Quién fue que ensangrentó el PRD? Todos somos responsables. ¿Quién fue que ensangrentó el PRD? ¿Fue Miguel? ¿O era él que lo iban a matar? Desde la bomba de su primo. Pero el PRD no hubo muerto. ¿Qué? Yo entré una hora después y vi las escaleras con sangre. Señores, Tony. Pero no hubo muerto. ¿A Ángel Acosta le he pegado un tiro? ¿O no? Pero no hubo muerto. Pero en la última... Ah, no hubo muerto. Hubo varios muertos. No me hagas hablar. Bueno, Tony. No, no puedo hablar por lo que tú quieras. No me hagas hablar. Gracias, Tony. Gracias. ¿Cómo estás ahí en ese grupo? No, yo lo sé. Pero te fuiste. Este es un problema político. Claro que sí. En la cual el PRD puso una regla de juego. Y con esa regla de juego yo inscribí una candidatura. Tú no has inscrito candidatura, Tony. Eso es lo que tenemos que decir. Yo no contravino nada. Tony, escúzame. Tony, escúzame. Porque tú decías que precisemos. Tú no has inscrito candidatura. Nadie ha inscrito candidatura. Está abierto. No, todavía ese proceso no se ha abierto. No. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el PRD de estos precandidatos? Lo que sea. Pero ninguno tiene precandidatura. Ninguno tiene nada. En función de la ley. En lo formando. Bueno, en el formato de la ley. Pero tú estás trabajando y estás haciendo las autoridades. Pero nadie tiene candidatura inscrita. Es decir, todavía no hay un proceso para que sea abierto para eso. En función de lo que la ley está abierto. Lo que pasa, óyeme. Eso es verdad y es mentira. Porque la Junta se está electorando. Un beso y un abrazo, Tony. ¿Cómo? Cuando tú mandas un documento a la Junta. La Junta está trabajando en una primaria. Bueno. Pero preparando las condiciones para decidir. No, no, no. No está trabajando y tomando decisiones para nosotros. Pero no puede todavía. La ley. Todavía. Todavía se hace sola. Todavía. La Junta ni entiende lo que es. Bueno. Pues gracias. Un beso y un abrazo. Una cuestión dice la ley del tonario. La ley del patrío. Un beso y un abrazo. Bueno, gracias. Te queremos mucho, hermano. Gracias. Bueno, ese discurso lleva a que se va. Yo espero que no. No, digo. Puede ser que no. Pero ese discurso. Espero que no. No, porque lo que, lo. Ya después de Tony haber renunciado. Ok, no era el PRM formal. Pero era el PRM. Era el embrión del PRM. Era el PRM. Una semana después fue que era el PRM. Hoy no era el coordinador de la Vinalda. Y la. Y todo el mundo sabe que la discusión fue por la Secretaría General. Claro. Que se la dieron en el PRD. Y sacrificaron a Junior Santos. Pero la discusión fue en el PRM por la Secretaría General del PRM. Te la doy aquí. Y cogió para allá. Por la discusión fue por la Secretaría General. Entonces, cuando tú haces eso, que renunciaste aquí, viene para allá. Mirá que ahora renuncie también y vuelve para allá. Y vuelve para allá. Ni allá ni aquí va a estar bien. Así es. Porque otra gente lo ha hecho y lamentablemente ha dañado su carrera política porque pierden toda la credibilidad. Pero ahora, el discurso que él tiene, Julio, como él habló de que el presidente no habla con él, que nada más se ven sentados. No, ninguno no se guasa. O sea, nada implica que él va a mantener su posición de que el PRD debe volver a lo que decidió. Si el PRD ratifica que no va a ser, no va a convencer. Yo sé porque él está sublevado. Eso es lo que parece. No lo voy a decir, no, pero yo sé. ¿Qué tú sabes qué? Cambio y fuera. El sol de la mañana.